El nombre de la presentadora de televisión ha sido uno de los más comentados en los últimos tiempos debido a su despido fulminante de Sálvame y Mediaset. La gaditana decidió refugiarse en su familia, su obra de teatro y en su forma de afrontar la vida y los reveses que han ido ocurriendo. Paz Padilla fue una de las invitadas al programa de TV Las Tres Puertas, donde habló de todo, su despido, su situación sentimental y si podría volver a enamorarse. La humorista explicó la manera en la que tuvo que lidiar con el fallecimiento de su marido, Antonio Juan Vidal, en julio de 2020, aquí hemos venido a perderlo todo. Sé que aparecí en la vida de Antonio para ayudarle a morir. Pero cuando él se va pienso, si me hundo, él se sentiría triste y tampoco puedo por mi familia. Tenía que ser un ejemplo para mi hija, dijo Paz Padilla. Padilla, yo creo que en el amor incondicional sobre la situación sentimental en la que se encuentra, Paz Padilla reconoce que ella se ha enamorado muchas veces porque amar es entregarse. La gente cree que el amor es solo enamorarse, encontrar una pareja, pero yo creo en el amor incondicional, blanco, compasivo, generoso y que te llena, agregó la presentadora de televisión. Y, para la humorista, el amor puede ser muchas cosas, puede ser una apuesta de solo tomar algo con los amigos. Ver a tu hija crecer, ser feliz escribiendo o si un hombre te acaricia o te besa. ¿Por qué voy a negarme a vivir eso?, explica Paz Padilla. Además, la actriz reconoce que el amor no se dosifica y que si viene una persona que me quiere y me haga volver a sentir, será diferente, porque no hay dos amores iguales. Paz Padilla, fuera de la tele es donde está la vida, mi madre tuvo siete hijos, ¿qué pasa?, que por tener siete ya no quiere al primero. Se preguntó Paz Padilla quien además desveló que sigue llorando cada día al recordar a su marido. He aprendido que aceptar no es olvidar, y recordar con amor y no con angustia. He sido tremendamente feliz con mi madre y con mi Antonio, declaró Padilla. Por último, la humorista reconoce que haber pasado por televisión le cambió totalmente la vida, pasé de ser maripaz a ser Paz Padilla. Así, todo junto. Sin embargo, es consciente que puede ser un mundo que desgasta mucho, fuera de la tele es donde está la vida. Muchas veces no te das cuenta, pero eres muy esclavo del trabajo y lo único que te pertenece es el tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.